Versión guía de la serenata española Rosarillo de Luis Antonio Calvo 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 2, 3 y... 2, 3 y... Repito, 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 rep La Sol 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 fa la sol fa fa mi re do la trá la do re si 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 sol 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 fa la sol fa fa mi re do mi si 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 Si, do, re, mi, fa, sol, do, si, si, la, la Re, 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 fa, sol, fa, mi, re, do, mi, re Re, mi, si, re, do, re, mi, fa, la, do, si, la, si, la, sol Re, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, do, mi, re Sol, sol, fa, la, sol, fa, mi, retona Tu, 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 la, do, re, si, 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 si ¿Me aguasador? Mi, mi, la me la que suena do No, sume a su, la, sume a su, la, sigo a nuestro palazzo No, sume a su, la, sume a su, la Mi, 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 la me la que suena do 2, 2, 1, 3, 1, 2, la, son, si, la ,son, hasta la ,son, hasta la ,son, hasta la ,saal . mi male libre, su dedo, preferito la si al la sol 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 mi male libre mi male libre, su dedo, preferito si son si la si la sulfa la sol mi si la si la sulfa la sol la si la si son pasito si te la 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 si dos y te la mi de cosa de ahí de mí de cosa de oír La, Sol Dos, Ya La, Sol La, Sol Mi La, Sol Mi La, Sol Mi La, Sol 1-1-2-1-3-1-2-2-2-2-d2-3-1-3-2-2-3-2-2-3-5-2-3-3-2-3-2-3-4-4-4-5- 7-0-%z Do, re, fa, do, hacia delante Fa, re, do, si Fa, sol, y de un Hacia atrás Fa, sol, fa, si La, fa, do, re, fa, sol La, 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 la Do, re, do, si La, sol, fa, la, la, sol, fa, sol, mi Mi, fa, re, do, si Pues solo Joder